Y son otoños que ya fueron Y son inviernos que volvieron sin ti No es igual Busqué en tus ojos mi destierro Sigo tus pasos, voy a tientas Dile a dónde vas Quise llorar Por ti y por mí Un día más La luna esconde su mirada Y yo, yo quiero conquistar la llave Todo sigue igual Un llanto lento, un llanto amargo Un llanto afín, desesperado Y yo, yo no sé llorar Y quise soñar Por ti y por mí Un día más Y no me asusta gritar Tu nombre en la oscuridad En este exilio que me has obligado a compartir Y yo, yo no sé llanto de la fuga Y yo, yo no sé Y yo no sé Y yo no me asusta Todo es lo menos Y yo no sé Y yo no sé Es como un filo de navaja Este camino que ahora sigo amor No volveré Y quise llorar Por ti y por mí Un día más Quise soñar Por ti y por mí Un día más Sí Oh, no Un día más 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 Un día más